En el capítulo anterior de Martín Mystery... ...investigarán una serie de sucesos en un área de Nuevo México, en el desierto estadounidense. A las personas al despertar les faltan partes corporales menores. Sí, tus dientes han desaparecido sin duda. Creo que estamos lidiando con toda una tribu de demonios radioactivos del sueño. ¿Qué es eso? Sustancia desconocida. Contiene rastros de ADN humano. No puede ser. Esperaba que este día nunca llegara. Ustedes no se irán de aquí. ¡Déjalos ir! ¡Billy! Su nombre no es Billy. Su nombre es Katar. ¡Ya no soy como ustedes! Antes eras nuestro gran líder. El frío tiene un efecto neutralizador. ¿Billy? Aún está en la nave. Vinieron del Espacio Exterior Segunda Parte. Martín Misteri. No, viejo. No puedo creer que esa bola viscosa se escapara con Billy. Ja, va tampoco a creer. ¿Qué es bola viscosa? Te daré una pista. Si lo buscas en el diccionario, verás un retrato de Martín. Ja, ja. Eso es tan gracioso que se me olvidó reír. Bien. Búscale el lado positivo. Al menos tenemos a estos dos. Claro que considerando que están todos congelados, no sé de qué podrían servirnos. Supongo que mejor llamamos a Mon. Adelante, Agente Misteri. Acabamos de salir de una batalla contra unos grandes y malos extraterrestres. Tenemos a dos de ellos, pero uno escapó con Billy. Oh, cielos. Y escucha esto. No dejen de llamarlo Gantar. Bastante extraño. Regresen al centro de inmediato. Hay ciertas cosas que deben saber. Mantuvimos el secreto del pasado de Billy tanto como pudimos. Verán, a él lo llamaban Gantar. Era el líder de un grupo muy peligroso de bribones extraterrestres. No puede ser. Lo es. Billy, digo Gantar, era legendario por ser el más salvaje y poderoso de todos los extraterrestres. Eso es no conocer a alguien. El armario de Billy tiene más esqueletos que un cementerio. Es gracioso que mencionaran su armario. ¡Vaya! ¡El cuarto de Billy! Apartando el póster gigante con mi foto, se ve bastante normal. Pensando a lo mejor, tal vez normal no es la palabra correcta. ¿Qué, qué, todo esto? Parece una especie de galaxia con un montón de feos planetas marrones. Esos son los planetas conquistados por el ejército de Gantar. ¿A qué te refieres con conquistados? Después de tomar el control de los planetas, los despojaban por completo de sus recursos, destruyendo toda forma de vida en ellos. Luego se mudaban al siguiente. Entonces, es la definición clásica de conquistado. En efecto. Así que por eso es que los invasores están aquí. ¡Van a destruir la Tierra! ¡Van a intentarlo! Oigan, ¿por qué está azul ese planeta? Ahí es donde Billy decidió que ya era suficiente. Habían comenzado a pesarle todos esos años destruyendo planetas. Un día simplemente se escabulló de su ejército. ¿Y cómo acabó Billy trabajando para el centro? Supongo que han oído las historias sobre el Área 51 cerca de Roswell, Nuevo México. ¿Se refiere a aquel viejo globo meteorológico que cayó a Tierra? Aquello no fue un globo meteorológico. ¡Ese era Billy! ¡Ese era Billy! ¡Cielo es muy agresivo! Pero no lo entiendo. Billy es el polo opuesto de ese extraterrestre y de los que capturan. Eso es lo que Billy quería cuando se unió al programa de protección del centro. Usó sus habilidades de cambio de forma para crear al nuevo Billy que todos conocen. Pero, ¿él tiene alguno de esos antiguos poderes como poder disparar rayos láser de sus ojos, las uñas de sus manos se disparan como dardos o eso sería fenomenal? Aún tiene ciertos poderes, pero juro nunca volver a usarlos. Teme que si los usa, podría volverse malvado otra vez. Pero, Billy bueno, ¿cierto? Ahora que fue capturado por estos extraterrestres, nadie sabe lo que podría pasar. Tengo a Gantar, el traidor. Si lo quieren, devolverán a los que capturaron. Tráiganme el oso. Gantar pagará el precio. Eso es aceptable. ¿Aceptable? ¿Pero cómo sabemos si Billy está a salvo? Está salvo. Si desobedecen mis instrucciones, tendré un gran placer en destruirlo. No podemos confiar en esas bolsas de basura del espacio. Tenemos que liberar a Billy con un ataque comando cuanto antes. Nunca lo verán venir. No, Martín. No me arriesgaré a que capturen a más de mis agentes. Haremos exactamente lo que él dice. Necesitamos a Billy de vuelta a salvo. Es nuestra única esperanza de detener la invasión. Mientras más esté con los extraterrestres, es más probable que vuelva a ser Gantar. Tratemos de no pensar en eso. Muy odio estos intercambios de prisioneros. Es decir, ¿por qué nos reunimos en el desierto? ¿Qué tal si tratan de hacernos una jugarreta? ¿Por qué Mom estaría conforme con esto? No tenía alternativa. Los extraterrestres tienen a Billy. Bueno, no me agrada. Vaya, vaya, vaya. Mira quién se está descongelando. Siga, muchachos. Y echaré a andar el compresor de su pequeña celda antes de que puedan decir congelación. ¿Qué está sucediendo? Miren. De veras, no me gusta esto. Muy bien, ¿dónde está Billy? Querrá decir, Gantar. No hagan el intercambio. Se necesitan los tres para operar su rayo teletransportador. ¿Rayo teletransportador? Silencio, Gantar. Billy. Solo apégate al plan. Billy pronto estará a salvo. Olviden el plan. Nadie le hace eso a un amigo. ¿Qué es eso? La secreción del insecto de la oficina de Mom garantizada para congelar cualquier extraterrestre que se ponga en mi camino. ¡Martín, no! ¡Java atorado! Ustedes no debieron molestarnos. Sus acciones les costarán caro. Eso apenas lo describe. ¿En qué estabas pensando, Martín? Como si yo supiera que iban a tener campos de fuerza. ¡Nadie mencionó los campos de fuerza! ¡Bien hecho, Genio! ¡Ahora estamos fritos! ¡Miren! No me gustan hielo. Tienes razón, Java. Están retrocediendo. Oigan, creo que están dejando a Billy. ¡Crees mal! ¡Auxilio! ¡Billy! No te preocupes, amigo. Te traeremos de vuelta. Tienes una alternativa, Galdar. Regresa con nosotros o perece. Nunca volveré con ustedes. Entonces serás exterminado. Pero antes de eso, podrás ver cómo has destruido tu nuevo planeta. Es hora. ¡Ah! Ahora podemos llamar a la Nave Madre, y no hay nada que tú o tus amigos terrestres puedan hacer para impedirlo. Oye, Mom, te tengo malas noticias. El intercambio fue una especie de fracaso. ¿Especie de fracaso? Más bien un desastre total. Los extraterrestres aún tienen a Billy y nuestros prisioneros helados huyeron. Yo tengo noticias peores. Una gran nave extraterrestre se acerca rápidamente a nuestro sistema solar. Sin Billy, la Tierra está en grandes problemas. Vuelvan al centro y les daré un informe completo. Gran trabajo jugando al héroe allá atrás. Échamelo en cara, ¿quieres? Como si no me sintiera bastante mal por fallarle a Billy. Oye, Billy también es mi amigo, pero hay cosas más grandes de las que preocuparnos. En caso que lo hayas olvidado, el mundo entero está en peligro. Quizás no. Es algo disparatado, pero quizás podría contactar a Billy con el reloj U. Si puedo, él sabrá exactamente qué hacer. ¡Billy! ¿Billy, puedes oírme? ¿Martín? ¿Eres tú? Sí, ¿te encuentras bien? Estoy bien. Especialmente desde que quiere seguir hablándome. ¿Por qué no lo haría? Bien. Después de averiguar quién era yo, no creí que siguiera agradándote. Todo eso quedó en el pasado. Ahora necesitamos tu ayuda para vencer a estos extraterrestres. ¿Dónde estás, Billy? Las coordenadas son 24.3, 2 espacio, 2994. Estos extraterrestres son los exploradores. Montaron un radiofaro para llamar a la nave madre. Si la nave madre aterriza, la Tierra estará condenada. ¿Qué sucedió? No lo sé, pero no volveremos al centro. Vamos, no hay tiempo que perder. Encontremos ese radiofaro de transmisión. Aún no. Buscamos a Billy primero. Escucha, Martín. Nuestra prioridad es interrumpir su transmisión hacia la nave madre. Mi prioridad es salvar a mi amigo. ¡No me sirvió, Martín, Diana! ¡Es la voz de Billy! Debe haber escapado y se oye como si estuviera en problemas. ¿Qué conste que he dicho? Esta es realmente una mala idea. Claro que eso nunca antes me ha detenido. ¡Deprisa! ¡Resiste! ¡Vamos en camino! Debió elegir un mejor lugar hacia donde escaparse. ¡Está ahí arriba! ¡Escorpiones! ¡Nunca mencionaron eso en los folletos de viaje! No me sorprende. Ya que los escorpiones egipcios son las criaturas más venenosas del desierto. No hay tiempo para ser gallinas. Debemos salvar a Billy. ¡Tienes razón, Java! Estos insectos espantosos repletos de veneno paralizante no son nada para nosotros. ¿Martín? ¡Java, miren! ¡Por aquí! ¡Billy! ¿Cómo escapaste? ¡Martín, espera! ¡Es una trampa! Esa idea mía, nada me está saliendo bien hoy. Pueden observar todos juntos cómo es destruido su planeta. Martín, Diana, Java. ¿Inutilizaron el transmisor? No. Martín quiso rescatarte primero y aquí estamos. Oh, esto no es bueno. Adelante, dilo. Dite lo dije. ¡Te lo dije! ¡Gracias! Ah, ahora me siento mucho mejor. Supongo que volar el transmisor habría sido muy buen regalo de cumpleaños para ti. ¿Te acordaste de mi cumpleaños? Por supuesto. Nunca olvidaríamos el cumpleaños de un amigo, ¿no es así? ¡Qué va! ¡Feliz cumpleaños, Billy! Apoyo esa emoción. Gracias. Ustedes son los mejores amigos del mundo. Está bien. Odio estropear este momento tan cálido, pero si no detenemos a esos extraterrestres, no habrá más cumpleaños. ¡Nunca! Billy, ¿dónde está el radiofaro de transmisión? Está en el puente. Usaron radiación para activarlo y contactar a la nave madre. Hay miles de guerreros a bordo listos para establecer su colonia. ¿Y luego? Se apoderarán de los recursos de la tierra, minerales, árboles, agua, todo. ¿Realmente eras el líder de estos salvajes? Hice muchas cosas de las que no me enorgullezco, Martín. Pero he cambiado. Sabemos que sí. Billy, bueno. Tiene que haber una forma de salir. Oigan, tal vez podamos quebrar la ventana. Es totalmente irrompible, Martín. Tienen que ver esto. No hay forma de que la tierra pueda combatir esa cosa. Estamos perdidos. A menos que Billy se convierta en gantar y use sus poderes. No, no puedo hacerlo. Pero tú eras el extraterrestre más poderoso de todos. Tú podrías deshacerte de ellos. ¿Qué tal si cambio y decido seguir siendo malvado? Podría acabar como los otros. No quiero volver a ser tan malo. Está bien, Billy. Hallaremos otra forma. Siempre lo hacemos. Sí, pensaremos en algo. Retrocedan tanto como puedan. ¿Ah? Pensándolo mejor, quizás esta no sea una idea tan fabulosa. ¿Ah? Espero que aún esté de nuestro lado. No nos aplastó, así que eso es una buena señal. Ahora salgamos de aquí. Cantar. Así que decidiste unirte en los... ¡Ah! ¡Te los unirás! ¡Nunca! ¡Oh, grandioso! Los extraterrestres son extra grandes otra vez. Llegaste demasiado tarde, gantar. La nave nodriza casi está aquí. Se te acabó el tiempo, gantar. ¡Ave! 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 ¡Ah! ¡Ave! ¡Ave! ¡No lograste! ¡El radiofaro de transmisión fue destruido! Billy, somos... nosotros somos tus amigos. Algo me dice que ahora no sería el momento para ningún movimiento brusco. ¡Alto, Billy! ¡Espera! ¡Necesitamos un plan! ¿Qué está haciendo, Billy? Creo que está enseñándoles quién es el jefe. ¡Billy! ¡Martín! ¡Le dieron! ¡Cuidado! Salvo al mundo. No puedo creer que el C haya ido. Yo tampoco puedo acostumbrarme a la idea. Parece que fue ayer que el pequeñín aparecía en los momentos inoportunos, dándonos el susto de nuestras vidas en las misiones. Billy, héroe. ¡Hola, chicos! ¡Oh, Billy! ¡Estás vivo! Creí que nunca te veríamos de nuevo. ¿Cómo lo lograste? Solo apunté a la fuente de energía de la nave madre y eso fue todo. Era la única forma de salvar al planeta. Solo agradezco que el botón de eyección funcionara. Billy, herido. Estoy un poco dolorido por transformarme en Gantar. Supongo que todos saben que metamorfosearse es muy malo para las vértebras lumbares. Entonces estarás feliz de ver esto. Es un chip que desarrollamos y que te hará imposible volver a cambiar. Sí, y todo fue idea mía. ¿Qué sucede, Billy? Nada. Es un regalo, pero no lo necesito. Me enfrenté a mi lado oscuro y sobreviví. Nunca volveré a cambiar. Estoy orgullosa de ti. Feliz cumpleaños. ¿Qué tal si le damos el chip a Martín? Quizás podría evitar que fuera tan bobo todo el tiempo. No, no creo que ese chip sea tan poderoso. No, no creo que hay entonces. No, no creo que nadie tenga que declared más al l�erco. No, no pruebo todo el tiempo. ¡Qué tal si le damos elinter rid ounce, No, no creo que era tan no más. No, no creo que nada. Gracias.